Todos se iba a comprar el terreno y ellos no cumplieron, entonces lamentablemente, como aquí no cabe un muerto más, hemos tenido que tomar esa medida. Y que ellos sepan que vamos a comprar nuestro terreno con nuestro sacrificio y será para esta comunidad. Ellos son más grandes, tienen más recursos, debieron aportar, debieron ayudarnos tal como aportamos. Eso es todo.